Con tres décadas de existencia, el apoyo de las comunidades a lo largo y ancho de Pérez Celedón es un aspecto que destacan los miembros de la Casa de la Juventud, como fundamental para su existencia y que sirve de motivación para continuar la labor, que con el traspaso de la propiedad, intentarán fortalecer dentro de esta organización. No podríamos hacer todo lo que hacemos si no fuera por el apoyo de la gente en las comunidades, de los jóvenes, de las familias, de la gente que confía en el trabajo de nosotros y estamos de verdad muy contentos del apoyo obtenido en la Asamblea Legislativa para el proyecto de ley del traspaso del terreno, que es un proyecto que viene a hacer justicia a 30 años de trabajo, a 30 años de trabajo de tres, cuatro generaciones. Desde ya piensan en una gran celebración al momento de la firma por parte del Presidente de la República, Carlos Alvarado, de la ley que le otorga la propiedad de forma oficial y donde esperan que muchos miembros los acompañen como una forma de retribuir el esfuerzo de tres décadas. Con el Ejecutivo y sí, evidentemente, el día de la firma que estaríamos coordinándolo, va a haber una celebración importante, una celebración grande. Queremos invitar a socios, fundadores, a jóvenes de grupos juveniles de los 90, a la gente que tuvo que ver con la Casa de la Juventud, porque este proyecto es la suma del esfuerzo. Con todo esto, en la Casa se sienten más motivados que nunca para alcanzar nuevas metas y que se pueda brindar un mayor apoyo a los programas que ejecutan en pro de la juventud. Y de las ganas de miles de personas que a través de más de 30 años han dejado aquí un granito de arena, una gotica de sudor, un bloc, un aporte para lograr tener muchachos en campamentos. Esto es la suma de la voluntad de miles y miles de personas. Una organización que desde la semana anterior vive un momento histórico y que los pone de frente a nuevos retos.